Bien, en este video empezaremos a desarrollar el tema de las ecuaciones. Una ecuación es un enunciado en cuya afirmación se da una igualdad entre dos expresiones matemáticas. Por ejemplo, una expresión simple, una expresión aritmética. Aquí tenemos 3 más 5 igual a 8. Esta simple afirmación es una ecuación, pero tenemos expresiones matemáticas, por ejemplo, que involucran letras, que llamaremos variables. Por ejemplo, la ecuación 4x más 7 igual a 4, donde el objetivo es encontrar el valor de x, el valor de la incógnita. Para ello tenemos algunas propiedades que nos pueden servir para hallar este valor. Por ejemplo, la siguiente propiedad. Si yo tengo una igualdad, a igual a b, yo puedo sumar a ambos lados, por ejemplo, c. Con lo cual, la ecuación sigue siendo equivalente. También existe otra propiedad. En la cual, si tengo a igual a b, yo puedo multiplicar a ambos lados, por ejemplo, c. Y la ecuación sigue siendo equivalente. Utilizaremos estas propiedades para hallar el valor de las distintas incógnitas que encontremos en nuestras ecuaciones. Existen distintos tipos de ecuaciones. Veremos en principio dos de estos tipos. Una de ellas es las ecuaciones lineales. Cuya expresión es de la forma ax más b igual a 0. Son lineales porque el exponente de la variable es igual a 1. También tenemos otro tipo de ecuaciones. Que son las ecuaciones cuadráticas. Estas ecuaciones tienen la de siguiente forma. ax cuadrado más bx más c igual a 0. En el siguiente video veremos un ejemplo de cada una de estas ecuaciones y formas de resolverlo. Gracias. 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 Gracias.